Ven a sentir, milagro bien, mano Más punk que ayer, all right Más punk que ayer, all right Más punk que ayer, all right Punkin, all right, all punkin All right, all punkin Vamos todos con las palmas Que me han brilva, porque me han brilva So, quiero sentir tu dulce amor Dulce paz, mi corazón Tu libertad, tu dulce ser Oh my book, I'm the girl Que me han brilva, porque me han brilva Feel the power, yang enak, and i feel The shiny party Sent hijos de ser, mancan de l'air Mmh, 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 mmh Sustica, morme de c'est Sent床, t'o ser un grande Feeling so right for all the way Oh yeah, keep go go punkin Oh yeah, keep go go punkin Como yo con gafas de nerd Más bondadoso Que un presidente metalero Que cantara cultural Imagínate un presidente Que su sermón No, no su sermón Sino su Conferencia fuera en cultural Molestando No, no su sermón No, no su sermón A lo su, no su sermón A lo su, no su sermón A lo su, no suБo A lo su con gafas de nerd sentir tu dulce amor, sentir tu dulce paz, sentir tu dulce amor, sentir tu dulce luz, tu dulce corazón, sentir tu dulce amor, sentir tu dulce paz, dulce libertad A final punkin' ¡Gracias! 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 Toil ¡Gracias! ¡Gracias! Toilet ¡Gracias! 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 Out of Rich, mi banda, mi proyecto Cantando en catalán Cantando en coreano Jajajaj Algún día que uno suba en Youtube y que tengo un traductor Del idioma En el audio, ¿no? Especial La creación En el audio, ¿no? En el audio, si el es lo standard Antesielen o ders opa de Sparkie Te daré en Arc Te daré en Álvaro de Sparkie Te daré en Palermo Me dizzy Para la edad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Barra total, me espongilo me lo, barra total, te amo con mi ser, querida Colombia, vamos a bailar, un mega lovely punk, que es del soma o hogar, que menos mayo raro, que menos mal, te amo con mi alma, o dulce Colombia, te amo con mi ser punk, whoo, oh lovely punk, ha ha, o dulce Colombia, te amo con mi ser, querida 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 Colombia, ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, people. ¿Verdical says? ¿Se hagan? Wait a second. ¿Cómo se está abierta? ¿Todo mal, ¿no? Por otro lado. ¿Todo mal Brokenidi Arias? ¿Todo mal harvest de siempre? Y Din muñe. ¿De tu men Oil gran Dame, ¿no? Tu dulce libertad Tu dulce amor Pero no me doy el mejor Solo yo, hoy quisiera Más bien con el amor Solo tú, dulce paz Tu dulce libertad Oh yeah, oh yeah oh Que me siento tu amor Grande, amando pan con Yeah, oh yeah Siempre de tu ser Yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Tu dulce, dulce Tu dulce, dulce, dulce Tú oicomme millor, vi qué yito Tu dulce macer Pong, más punk caro que el creador de la lecherita sin azúcar. Más punk que el mundo aventura en Colombia, yo me monté una vez en esa montaña rusa, en Bogotá, y eso agarra más velocidad que un taxi de la calle. Más punk que el mundo aventura en Colombia, yo me monté una vez en esa montaña rusa, en Bogotá. Más punk, más punk caro que el mundo aventura en Colombia, yo me monté una vez en esa montaña rusa, ¡no lo haremos! Más punk que el mundo aventura en Colombia, yo me maté en Colombia. Más punk que el mundo aventura en Colombia, yo me monté en Colombia, yo me maté en Colombia. Ya nada más Con tu mambo Tú tú te vas Tu corazón Volvemos a lo mismo Y no te diga, y no te diga, y no te diga todo Y no te diga, y no te diga, y no te diga Te amo o pán, king Te amo o pán O me yolo Do you do, do do, do 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 da 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 do 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 So All right Cámara de visor, cámara pero yo harvido Ovarudo, ovarudo, ovarudo Siento tu amor, un mango con lo grito Siento tu amor, un mango con lo grito ¿Están listos? Get a man feel hard, get a man feel hard Get a man feel hard, alright Ovarudo, ovarudo, ovarudo Ovarudo, ovarudo, ovarudo Do you want a dog? 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 Siento tu amor, un mango con lo grito Do you want a dog? Do you want a dog? Do you want a dog? Peace